Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal amigos? Pues nada, vamos a seguir con esta serie y, bueno, no sé, o creo o espero que no quedara mucho tampoco de este juego. Llevamos, esta es la parte número 11 y parece que llevamos el 58% del juego. Así que bueno, el gameplay anterior o el guardrago anterior estaba a 50 minutos. ¿Por qué? Porque no quería dejar el bosque oscurecido, no quería dejarlo a medias, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a entrar en la nueva zona, ¿vale? Y eso, vamos a entrar en la nueva zona y a ver, más o menos voy a intentar llevar un tiempo, ¿vale? Para Para no pasarme tan poco, ¿eh? Porque ya os digo, la parte anterior La parte anterior Al final se me fue a A casi 50 minutos Y bueno Simplemente eso, no quería terminarla, no quería dejarla No quería dejarla a medias, ya que me pareció una parte Bastante Complicada Vamos a hacer que nos maten ¿Por qué? Porque vamos a intentar coger aquello, ¿vale? Vale Vale, vamos Para allá A ver qué hay por aquí Y bajamos No hay nada tampoco Y vamos a ver qué hay por este sitio Vale Vale, pues tenemos ya un fragmento del mapa de piedra Una grata sorpresa Porque no esperábamos encontrarla sin tan fácilmente Estupendo Vale, aquí nada más Y proseguimos Vamos Vamos a guardar Me da a mí No Vale Eh Guardamos de nuevo que nos da vida Vale Vamos a ver Porque no sé Tenemos que bajar Aquí Pero no sé Por dónde bajar Por aquí arriba No sé No sé No sé Vale Perfecto Perfecto Bueno Por aquí arriba hay algo Va a estar complicado subir No Imposible Muy jodido Subir Ahí arriba Bueno Vale Vamos a A seguir por ahí A ver qué tal Joder Colega Nunca me acuerdo Bueno Voy a Guardar aquí Porque quiero Ver a ver si hay algo allí Vale Porque me parece Efectivamente Me parece que hay ahí Un sitio Al cual podemos Acceder Vale Efectivamente Pues Vamos Para allá Vale Perfecto Vale Pues no Ahí Ya tenemos dos piezas Del mapa Guardamos Y Pasamos De El bicho A ver Qué tal Vale Tengo que llamarlo Tengo que llamarlo Bueno pues Hay que llamarlo Perfecto Perfecto Vale Vamos a seguir Bajando Vale Pues Perfecto Me parece aquí Que habrá algún Sacretillo ¿No? Muy bien Muy bien Tío Eres una Máquina Eres una máquina ¿No? Venga Acertamos Solo uno Vale Si Perfecto Bueno pues parece un camino Simple y sencillo Bueno eso parece Sabes Es decir Simplemente Vale pues Vamos a seguir Y cuando vayamos a entrar En el sitio Lo dejaré Porque tampoco Ya os digo Tampoco quiero Sobrecargar Vale Vale me acabo de dar cuenta O acabo de De intuir O pensar Que el verde No puede matarlo Eso es así Ahora eso Verde Eso azul ¿Qué es? Vamos a guardar aquí Porque ya me tiene aburrido Vale Muy bien Se automata Está muy bien Eh Hostia Que guapa Vale Ahí arriba hay algo Perfecto Hemos Encontrado la salida Bastante Bien Y fácil Vale 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 pues No Vale Pues no 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 Así que Vale Vale Bueno pues vamos a saltar Cogido Y vamos a ver Que más podemos Hacer por aquí Vale Bueno Estoy cumpliéndome la vida Buscando algo Difícil Cuando realmente No está siendo nada difícil Vale Perfecto Un poquito de hielo Se rompe Y todo correcto Vale Pues vamos a A ver A ver que hay aquí Nada No puedo romperlo Pues nada Subimos Vale El truco de esto Era bajar Simplemente Para Ahí Voy a guardar aquí Antes de entrar Que tiempo Llevamos Vale Una vez verde Y lo sano Ahora cubierto de hielo Muy bien Escavar Pagaban por sus vidas Bueno vamos a ver A ver que hay aquí debajo Muerte Vale Y por qué lo ponen Tan Tan místico Es decir Si una vez verde Ahora cubierto de hielo Aquellos que no lograban escapar Pagaban con sus vidas Perfecto Bueno Pues vamos a entrar Vamos a entrar Ruinas Desoladas Vale Las ruinas desoladas Aquí es donde viven Los gumons Construyen Estructuras milagrosas Y las influyen Con la luz del árbol Espíritu Para mantenerlas a salvo Partida guardada Oh no Estos gumons Quedaron congelados Y no pudieron escapar Cuando el elemento del viento Perdió su luz Estas ruinas Se convirtieron en su tumba Vale Pues nada Vamos a guardar Vamos a Hacer un cambio de habilidad A ver Que nos piden Triple salto Primero Te hace el salto en el aire Bueno Esto tiene muy buena pinta La verdad Así que vamos a comprarlo Vamos a guardar de nuevo Y amigos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí Esto Más o menos Hemos echado 15 minutillos Pero tampoco quiero pasarme Por eso Voy a dejarlo Porque no sé tampoco Qué tiempo voy a tardar En echar La mazmorra Ya que Bueno En fin Eso No sé qué tiempo voy a Echar ¿Vale? Así que Ya Ya veremos A ver qué tal ¿Vale? Pues eso Lo dejamos aquí Y Y nada Suscribiros Like Esas cosas Bueno Os puedo decir Que eso Que estoy empezando Tío A ayudarme A darle al botoncito Y nada Espero que esté en serio Ahora en serio Espero que os esté gustando Esta serie ¿Vale? O la subida de este juego Y bueno Que podáis disfrutar Como yo de este juego Si lo tenéis Si no Yo aconsejo Que os lo compréis Y nada Amigos Gracias Y hasta La próxima